En esta clase aprenderás cómo establecer tus propias reglas, cómo vencer el síndrome del impostor, los momentos claves de mi camino como emprendedora que pueden ayudarte a ti a construir tu emprendimiento con éxito. Soy Silvina Moschini, bienvenidos a mi Dalia Master de Scare the Rules, de emprendimiento a unicornio. ¿Empezamos?